Ay, 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 es la música y el sabor eutérico sonido del barrio. Vamos a hablar con sabores, ritmo, sabor, ay, mi madre, vamos a hablar con sabores, ritmo, sabor, ay, mi madre, vamos a ganar, vamos a gozar, mira que sabor, barato de sabor, Ritmo, 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 ritmo Ritmo, 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 Esta noche la pequeña Mayrani Saludos a mi especial para Berlín Cabrera Con los Peñas de Bosque Mira que sabores Regresa Con la fuerza Sánchez Toda la que le va a reparar El momo sabores boca Siempre para siempre contigo Vamos a hablar con sabores Mi compadre Pokémon Con los cancillas que le era Mi amiga Leda Morenita del Sabón Para la chica Yeye Mi amiga Mariana Esta noche para la güera de la Rivera Para su bebé Calle Benicamido Dios me los bendiga De todo corazón Para Voluciones Jave TV Vamos a hablar con sabores Sabón Saludos a mi especial para pillos locos Toda la banda de Zaragoza Toda la banda de Brittany Somor, amor, amor, dale Sabón Para estrellas de Rivera Esos cavernas Para Chato y tu mamás o Quiriasco Esos pericos de Iván y Casi Para Chato y Greñas Para Andy Benito Siempre para siempre contigo Para mi compadreza Esos inquietos de Rivera Para la chica Yeye Mira que sabores Ven los sabores, sicario Sabores, sabores, sabores Para mi compadre Pokémon Y toda la gente de la zona sur Y toda la gente de la zona sur Mi compadre Maracas Esos pericos de los dones Vamos a su cuco Mi compadre Leosindo Yulio El famoso talibán de la gente de la zona sur Vamos a hablar con sabores Para cachorros de maluca Mi compadre Leosindo Yulio Esa changa Para la pulga Mi compadre Leosindo Yulio Mi compadre Leosindo Yulio Recordando ese día Rimo Para el mandato Y la banda de narco Para el copado Y la rueda Leosindo Yulio Toda la gente de Rivera Y la rueda Leosindo Yulio Vamos a hablar con sabores El famoso Dino Esos atón, vagos y vaguito Toda la gente de San Antonio La banda de Bosque Ellos son milunáticos de coraza Para Boti Estrabos de Amaluca Producciones KBTV Extraños de Rivera A Galicia se va Para mis barras se va Ese chile es alemán Se va El famoso rey Toda la gente de Barri Parra Bienvenidos Mi compadre Leosindo Yulio Y de regreso es Omar Palomba Para la chiquita González Ese tiquito de Tenorio Para mi compadre Corazón de Cumbia